El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Enrique Fernández Fasnagst como nuevo director del Tecnológico Nacional de México. Fernando Fernández Fasnagst se desempeñó anteriormente como director del Instituto Politécnico Nacional durante el paro de labores ocurrido en 2014, vengo a construir, a entregarme y a trabajar muy cerca de los docentes, estudiantes y trabajadores, dijo el directivo al tomar protestante. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Conchiro Borquez. De acuerdo al subsecretario, la designación de Fernández Fasnagst como titular del Tecnológico es porque tanto su perfil como experiencia le permitirán fortalecer a la institución educativa para convertirla en una de las mejores del país. El Tecnológico Nacional de México es una de las instituciones de educación superior pública más grandes del país, ya que engloba a 254 instituciones de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados. Cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo, CRODE, un centro interdisciplinario de investigación y docencia en educación técnica, CIDET, y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CNIDET. En todas estas escuelas están registrados 600.000 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluida la Ciudad de México, y cuenta con una plantilla de 28. 1988 docentes que atienden a los alumnos cada año, llego a aquí y me pongo la camiseta del Tecnológico Nacional de México poniendo a disposición mi experiencia y mi trayectoria para que se reconozca al TCNM como es una gran institución de educación superior, añadió el nuevo director. Fernández Fasnag, es doctor en química, físico-química, de la Facultad de Química de la UNAM. Cursó su maestría en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad. Iztapalapa y la licenciatura en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQI e IPN, su cargo más importante fue cuando, en 2014 tomó las riendas del IPN en medio del movimiento estudiantil que mantuvo cerrada a la institución por un par de meses por la preocupación de los alumnos de convertir al Politécnico en una escuela técnica. Al final, Fernández encabezó las negociaciones para reabrir el IPN.